Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Dejamos un minuto para que acaben de entrar las diferentes personas que se han apuntado y empezamos en nada. Un minuto, por favor. Gracias. Vale, perfecto. Pues empezamos. Primero, bienvenido a todo el mundo y muchas gracias por estar aquí un viernes por la tarde, día 27. Un mes muy diferente a los que estamos habituados y justamente por eso también estamos aquí en Utopicus haciendo diferentes formaciones para que también vosotros y vosotras podáis disfrutar de poder también estar en casa. Así que, Marta, si puedes pasar la slide. Sería genial. Nosotros somos Utopicus School y hoy tendremos la siguiente agenda. Primero haremos una breve introducción de Utopicus School, después entraremos en el contexto en el cual vamos a hablar hoy y después ya daremos paso a la fabulosa Marta de Basilio que hoy nos dará varios tips basado en su propia experiencia que creo que es lo positivo de cómo proyectar tu marca personal y cómo ser más efectivo en la venta gracias a ello, ¿no? Si puedes pasar. Muy brevemente, nosotros somos Utopicus School. Utopicus School es un ecosistema de aprendizaje que está dentro de Utopicus, ¿vale? Que es una red de espacios flexibles que está dentro de la familia colonial que está en el IBEX35 y pues aquí generamos experiencias de aprendizaje basados en retos y con esto potenciamos los entornos profesionales de las diferentes personas tanto dentro de nuestros espacios como fuera de los espacios, ¿no? y aquí pues tenemos más de 10 años haciendo este tipo de formaciones. Muy brevemente os quería presentar a Marta, así que sin Marta puedes pasar a la siguiente slide, pero no sin antes decir que por qué hacemos este tipo de workshops, ¿no? Pues por una razón muy sencilla, porque dentro de 5 años probablemente seremos las mismas personas que ahora, pero nos diferenciará una cosa, ¿no? Y la primera va a ser todos aquellos libros y formaciones a las que podamos tener, o sea, es decir, todo lo que podamos aprender, y después de aquellas personas de las cuales podamos aprender, ¿no? Y creo que Marta es una fabulosa persona por la que poder... Gracias. Por lo cual, Marta, te doy paso a ti y empezamos, si te parece. Estupendo. Hola a todos. A mí me gustaría empezar por ver básicamente qué beneficios tiene descubrir vuestra propia marca personal y cómo hay que hacer para trabajar estas cositas. Entonces, lo primero, ¿qué beneficios tienes? Pues básicamente puedes ser 100% tú. Es decir, lo bueno que tiene tener una marca personal es que el mundo entero te puede conocer por tu versión más auténtica, porque básicamente una marca personal no consiste en crearla o en inventarte una marca personal, sino en descubrir cuál es tu marca personal. Vamos a ver eso un poquito más adelante. Además, lo bueno que tiene también es que la gente poder encontrarte en internet y demás, pues se te va a percibir como una persona más valiosa. Y eso te va a ayudar muchísimo en muchos aspectos que vamos a ver más adelante también. Además, eso va a hacer que generes también mucha más confianza. Es decir, si alguien se tiene que decantar por una persona u otra, si a ti te buscan en internet y en Google de repente aparecen un montón de fotos tuyas o resulta que tienes una página web y tienes bastante representación online, pues eso también va a hacer que la gente se decante por ti. Y bueno, eso es bastante importante en los días que corren. Luego, además, se te va a ver como un experto y un referente en la materia. Entonces, eso pues es ideal también cuando vayas a hacer alguna publicación o escribir un libro o un blog y demás. Pues la verdad es que te vas a convertir en una persona mucho más influyente. Y por supuesto, algo que al final todos necesitamos, ¿verdad? Porque está en la pirámide de Maslow también, es ese reconocimiento que todos merecemos. Que todos merecemos una vez que empezamos a hacer muy bien nuestro trabajo, que seguro que todos lo hacemos fenomenal, pero vamos a ver cómo hacer para que la gente también lo sepa. ¿Y eso qué es lo que va a hacer también? Pues que vamos a traer muchísimas nuevas oportunidades. Oportunidades de las que tal vez no somos ni conscientes. Así que la verdad es que es un mundo nuevo al que os invito que os adentréis. Pero para guiaros en vuestro propio descubrimiento de marca personal, me gustaría contaros cómo descubrí yo mi propia marca personal. Y para eso os voy a contar un poco cómo fue mi historia. Y me voy a remontar a hace unos 14 años. Madre mía, cómo pasa el tiempo. Cuando terminé el colegio. Y como muchos de vosotros, ¿verdad? Pues probablemente no tendríais ni idea de qué queríais estudiar, de qué os gustaba, a excepción de aquello que os hubiesen dicho vuestros padres, tal vez, o vuestros amigos. Debes estudiar esto, debes estudiar lo otro. Pero realmente no nos conocíamos lo suficiente como para decidir. Total que nada, pues yo como el resto de las personas, una persona muy normal, me pongo a estudiar una carrera de comunicación, marketing, un mejunje raro de relaciones públicas, etc. Y bueno, pues resulta que me gusta, aunque tampoco me encanta qué es lo que estaba aprendiendo en particular. De ahí, bueno, pues me voy a Ámsterdam, hago brand management, y bueno, pues eso también me gusta, pero tampoco me termina de convencer. Después me voy a París, hago un máster en gestión de proyectos internacionales y desarrollo de negocios, pensando que eso me iba a encantar, y madre mía, qué tostón, no es para mí, será para otros, pero desde luego para mí no era. Total que estaba más perdida que un pulpo en un garaje. Total que nada, termino el máster y me pongo a enviar currículums todos los días, 30 currículums sin parar, sin parar, hasta que de repente un día me cruzo con un trabajo que digo, no puede ser. Digo, este trabajo no puede ser real, porque me parecía súper divertido. Consistía básicamente en viajar por todo el mundo, conociendo a líderes de gobierno y líderes del sector privado, y hacer marca país, entrevistando al presidente del país, a los ministros, etcétera, y todo ello para publicarlo posteriormente en el New York Times, USA Today, Fortune Magazine, etcétera. Y me lo pasé como una enana. La verdad es que tuve muy buenos mentores, muy buenos directores, y aprendí muchísimo de cada uno de ellos. ¿Qué es lo que pasó? Que después de dando la vuelta al mundo, llegó un momento en el que digo, mira, ya no puedo más. No puedo más, necesito volverme a España para tener a mis amigos en un mismo sitio, para poder tener un novio, para poder tener algo un poco más estable, pues esas cosas que quiere casi todo el mundo, y entonces ya me vuelvo a España y digo, ¿yo qué narices hago con mi vida? Porque había hecho un poco de esto, un poco de lo otro, un poco de aquello, y al final me encuentro en una situación en la que realmente no tenía ni idea de lo que hacía, y no te cuento si tú le preguntabas a mis padres, a mis hermanos o a mis amigos, ¿qué hace Marta? Pues no sé, viajar por el mundo, pero realmente nadie sabía qué es lo que hacía. Total que nada, vuelvo a España y yo decido que mi misión va a ser que me encanten los lunes. Una cosa que tuve clarísima desde el principio es que no quería vivir por y para el fin de semana. Me mata esa idea. Y yo lo que quería era encontrar mi vocación, encontrar mi pasión y que la gente lo supiese. Y entonces para eso diseñé lo que estáis viendo ahora mismo en pantalla, que es lo que yo también os invito a que hagáis vosotros, porque a mí me ayudó muchísimo a descubrir cuál era mi vocación y a construir, por tanto, mi marca personal. Entonces, en primer lugar, ¿qué me apasiona? Pues ahí, ¿yo qué es lo que puse y qué es lo que deberíais poner vosotros? Pues todas aquellas cosas que harías, incluso gratis. Es decir, todo vale. Incluso deportes. Uno dice, pero qué voy a poner, yo qué sé, hablar con la gente. Sí, ponlo. Ponlo porque eso dice muchísimo de ti. Entonces, vete apuntando absolutamente todo lo que te apasione de ti. Siguiente cuadrante. ¿Qué se me da bien? Uf, en aquel entonces decía, madre mía, ¿qué se me da bien? No sabía, no te creas que me resultara tan fácil. Y ahí, bueno, pues empecé, yo qué sé, pues las relaciones personales, la comunicación, la psicología. Bueno, en fin, hice una lista bastante extensa. Sobre todo en el de qué me apasiona, no en el que se me da bien, pero en el de qué me apasiona sí que puse bastantes cosas. Que, por cierto, en el de qué me apasiona y qué se me da bien, está muy bien que lo pongas, pero claro, también se tiene que corresponder. Lo veremos al final, porque si a ti te apasiona cantar, pero no se te da bien, pues imagínate que a lo mejor los tiros no tienen que ir por ahí. Luego, ¿qué dice la gente que se te da bien? Porque lo mismo, a lo mejor tú crees que hay algo que se te da bien, pero las personas realmente no creen eso. Entonces, ¿qué es lo que te han dicho a lo largo de tu vida? No solo ahora, a lo largo de tu vida, cuando eras un niño, es decir, cuando eras tú ser más auténtico, ¿qué es lo que te decía la gente? ¿Qué pensaban de ti? ¿Cuáles eran tus cualidades? ¿Cuáles eran tus virtudes? Y en el último cuadrante, por supuesto, ¿qué me puede dar dinero? Porque no se puede vivir del aire, ¿verdad? Entonces, una vez que tienes en cada uno de los cuadrantes todas estas características, de repente, empiezas a ver similitudes entre un cuadrante y otro y eso te va a empezar a dar información súper útil. Bien, y ahora, ¿cómo puedes sobresalir entre la multitud? A mí me gustaría que escribíses una palabra en comentarios, ¿vale? Para ver qué es lo que opináis. Ahora mismo, a ver, no sé si Alexander me lo puedes decir tú porque yo no veo los comentarios por algún motivo. Cuéntame, ¿qué va diciendo la gente? ¿Están escribiendo algo? ¿Cómo puedes hacer para sobresalir entre la multitud? Ser diferente. Ser diferente, perfecto. Atreverte a contar historias diferentes también, están comentando. Vale, a mí de aquí me aparece. Y después también poder ser de verdad con luces y sombras, por ejemplo, acaban de poner también. Estupendo. Genial. Pues efectivamente, sí, sirven. Ahora, ¿en cuál me voy a centrar? En diferenciarse. ¿Por qué? Porque a día de hoy efectivamente estamos súper preparados casi todos, ¿verdad? Todos vosotros, los que estáis escuchando, seguro que tenéis másters, tenéis carreras, tenéis, habéis hecho un montón de formaciones, habéis leído un montón. Y entonces, ¿cómo haces realmente para sobresalir? Pues efectivamente, diferenciarte. Y uno piensa, oye, pero ¿y cómo me diferencio? Porque es que realmente hay muchas personas que hacen lo que hago yo. Sí, es verdad. Y también hay muchas personas que hacen lo que hago yo. Sin embargo, ¿sabéis por qué todos vosotros sois únicos? Porque igual no eres el más inteligente o no somos el más inteligente ni el más guapo y siempre va a haber alguien más carismático que tú y siempre va a haber alguien que sepa más de X que tú o que tenga más atributos o que tenga más fortalezas. Pero la mezcla de tus virtudes, la mezcla de tus atributos y demás, eso es lo que te va a hacer a ti único. Y eso, eso es lo que vamos a destacar. Hay que sacar lo mejor de uno mismo y darlo a conocer. Pero ojo, no vamos a sacar todo. No vamos a sacar todo. Aquí utilizo el ejemplo del iceberg porque nosotros vamos a mostrar solo aquella parte que hayamos descubierto y que queramos mostrar que sea coherente porque si lo contamos todo, si hacemos mucho ruido, la gente se confunde. Y no consiste en eso, consiste en simplemente en coger aquellas virtudes, aquellos valores, aquellas fortalezas que vayan precisamente a reforzar la imagen que tú quieras dar, pero que sea algo muy sencillo. Y el resto, aunque tú tengas otras virtudes, no las vamos a contar. Si a ti, por ejemplo, se te da muy bien jugar al pádel, pues muy bien, está fenomenal, pero eso no hace falta que lo contemos si lo que tú quieres es posicionarte como un experto en finanzas, por ejemplo. Bien. Ahora, lo más importante también es que tú te tienes que dar muchísimo valor y tienes que estar asociado a un beneficio y a unas cualidades. Siempre. Esto es imprescindible y además tiene que ser muy sencillo de explicar. Es decir, cuando alguien a ti te conozca, tú en una frase corta tienes que ser capaz de explicar qué es lo que haces para que luego la gente cuando hable de ti sepa exactamente a qué te dedicas. Y entonces que si tienen que recomendar a alguien digan ah, si fulanito ese se dedica a X o fulanito ese se dedica a tal. Es decir, que la gente te identifique con un beneficio muy claro, muy conciso y muy concreto. Porque si no, si queremos ser el corte inglés y queremos ofrecer todo, la gente se lía. Entonces, básicamente vamos a centrarnos en una única cosa. Además, por supuesto, debemos ofrecer un buen producto, un buen servicio y buenas ideas y más a día de hoy. Porque todo se sabe online, al final, la gente acaba escribiendo, la gente acaba no recomendándote, lo que sea, y al final se acaba sabiendo la verdad. Entonces, céntrate en ofrecer algo bueno. Porque además, tú te vas a sentir infinitamente mejor y vas a poder ayudar mucho más a las personas. Así que, todo tiene coherencia. Y por supuesto, tu principal foco de nuevo debe estar en ayudar a los demás. Si no estás ayudando a alguien con tu marca personal, con lo que tú haces, no vas a ir a ningún lado. Hay que poder ayudar a alguien. Y por supuesto, no hace falta ser famoso para dejar huella. Con que seas conocido y muy bueno en tu entorno es más que suficiente. A mí no me conoce casi nadie, pero en mi entorno me conoce mucha gente, la verdad. Ya me enorgullezco de decir que pues que me llaman pues oye mira me ha recomendado esto, no sé quién tal. Pues a mí eso ya me hace una ilusión tremenda porque ya eres relevante para alguien. No hace falta ser famoso. Y ahora, ¿cuándo nace tu marca personal? Cuando la gente dice lo mismo de ti. Es decir, cuando la gente sabe exactamente a lo que te dedicas. Mira, a mí por ejemplo, alucino con la fuerza que tienen las redes sociales que me he encontrado amigos que hacía años que no veía y de repente me dicen oye que te veo y que estás con esto de hablar en público y de comunicación y tal, qué bueno, qué tal. Y resulta que todo el mundo más o menos me va diciendo exactamente lo mismo. Por tanto, sé que ya tengo mi marca personal creada aunque sea, o sea, haya que mimarla todos los días porque está en constante cambio, sobre todo, ¿verdad? En los tipos que corren ahora en la que nos tenemos que adaptar pero siempre está en constante cambio y hay que adaptarse. Y ahora, ¿cómo creáis vosotros vuestra marca personal? Pues, en parte, la personalidad que hemos visto al principio, ¿verdad? Es una de las cosas que vamos a tener que averiguar cómo, pues, centrándonos de nuevo en los cuatro cuadrantes. ¿Qué se me da bien? ¿Qué dice la gente que se me da bien? ¿Qué me apasiona? ¿Qué me puede dar dinero? ¿No? Pues, básicamente, esto va a ser lo que vamos a querer averiguar de nuestra personalidad. ¿Vale? Podremos ir a más detalles pero eso será ya para la formación que tengamos en mayo que luego os damos más detalles. El propósito, mira, cuando uno no sabe a dónde va, uno se pierde. Es decir, si tú sales a navegar y no sabes cuál es tu destino, te vas a perder, te vas a quedar dando vueltas o en el coche o en cualquier lado. Uno tiene que saber perfectamente a dónde va para poder coger el camino más adecuado. Luego, el producto. De nuevo, hay que definir muy, muy bien qué es lo que hacemos y cómo somos útiles para los demás. Importantísimo, cómo podemos beneficiar y cómo somos útiles para los demás. Posicionamiento. De nuevo, como hemos dicho al principio, nos tenemos que diferenciar porque a día de hoy muchísimas personas están muy cualificadas y todos hacemos cosas parecidas y la única manera de diferenciarse es encontrar aquellas cosas que te hacen único y sacarlas a relucir en ese iceberg, en esa punta iceberg, qué te hace a ti diferente. Sácalo y muéstraselo, cuéntaselo al mundo. Público, conoce a tu audiencia. Tienes que saber absolutamente todo de tu audiencia. Cómo son, qué piensan, qué les da miedo, qué necesitan, qué sueños tienen, qué aspiraciones tienen. Tienes que saberlo todo de tu audiencia para poder abordarles mejor. Y por último, y además importantísimo, la promoción. Porque de nada sirve todo lo anterior si luego no te promocionas. Nos tenemos que dar a conocer. ¿Cómo? Bueno, pues a día de hoy lo podemos hacer de forma digital y de forma presencial. ¿De forma digital? Pues mira, os voy a pedir ahora que escribáis vuestro nombre y vuestro apellido en Google. A ver, os dejo unos segundos. A ver qué os aparece. ¿Te transmites una buena imagen? ¿Es coherente? ¿Apareces directamente? ¿Hay alguna foto donde salgas de fiesta? ¿Qué tipo de fotos tienes? Perfecto. Bien, pues ahora os voy a pedir que volváis. ¿Vale? Y yo, de verdad, que hace unos años, pocos años, no aparecía, vamos, en ningún lado. O sea, no tenía ni una sola foto. Y a día de hoy, poco a poco, me lo he ido currando y bueno, pues las fotos que aparecen son coherentes a lo que yo me dedico, que es a comunicar, hablar en público, comunicación interpersonal y tiene sentido. Luego, ¿cómo podemos comunicarlo a nivel digital? Pues mira, uno muchas veces tiende a pensar que tiene que abarcar todas las redes sociales y no es del todo cierto. Es decir, tú puedes estar presente de alguna manera, pero realmente tú te tienes que centrar en las tuyas. ¿Dónde está tu público objetivo? Ya hemos quedado que le conocemos muy bien, ¿no? Bien, pues una vez que le conoces, ¿dónde vas a encontrar a tu público? Y luego también, ¿qué estás vendiendo? Si estás vendiendo ropa, por ejemplo, pues vete a Pinterest, vete a Instagram, pero a lo mejor pues LinkedIn pues no te resulta tan útil o Twitter o YouTube, ¿vale? Entonces, en función de lo que vayas a vender, céntrate en una o en otra. ¿Yo cuál utilizo? Pues a mí me gusta utilizar, por ejemplo, LinkedIn porque yo, como me dirijo sobre todo a directivos y empresas, en LinkedIn puedes llegar absolutamente a todo el mundo. Es alucinante. O sea, puedes llegar hasta el presidente de países, puedes llegar a los directores generales y CEOs más importantes de España, de las compañías más relevantes a nivel mundial y realmente no es tan difícil. Entonces, a mí LinkedIn me resulta especialmente útil. Además, también puedes tener tu... Me va a ver un poquito de agua que me estoy quedando sin voz, perdón. Además, puedes crear tu propia página web, importantísimo, yo también lo he hecho en mi caso. ¿Y por qué he puesto aquí el logo de WhatsApp? Porque una cosa a lo mejor es que tú te centres en una, dos o tres que debería ser lo suyo, pero de todas formas tu imagen debe ser coherente en todas las redes sociales. Es decir, si alguien te va a buscar en internet que lo harán, si te buscan en LinkedIn y eres muy serio pero luego se meten a buscarte en Instagram y tienes fotos con una botella de whisky haciendo el imbécil con tus amigos o lo que sea, pues tu imagen, tu credibilidad va a disminuir. Entonces hay que cuidar muchísimo las fotos que se suben porque además como todos sabemos esas fotos muchas veces circulan y se quedan ahí en internet durante años y tienes que tener cuidado porque eso también pasa cuando os vayan a buscar cuando os vayan a buscar desde recursos humanos por ejemplo para haceros una entrevista os van a buscar y van a aparecer esas cosas. Pongo de nuevo WhatsApp por eso porque en la foto de WhatsApp pues también tiene que ser coherente con vuestra marca personal es decir vuestra marca personal debe ser uniforme y coherente en todas las redes. Bien, en mi caso pues os muestro mi página web speakercoach.es y de nuevo pues para mostraros que tiene coherencia hablar en público influye comunicando abajo en nuestros cursos y demás. Mi página de LinkedIn pues también coherente hablar en público clases en el IS y demás todo tiene coherencia y es uniforme ¿no? Que por cierto si queréis añadirme a LinkedIn que estaré encantada de conectarme con vosotros. Luego en cuanto a la marca personal también hay presencial ¿y cómo es esto? ¿cómo comunicas? ¿cómo es tu actitud? ¿cómo es tu energía? ¿sales a hacer networking? ¿cómo son tus presentaciones cuando las haces? Porque cuando tú haces una presentación te estás vendiendo tu marca personal se está cociendo. ¿eres carismático? ¿no lo eres? ¿puedes dar conferencias? ¿no las haces? Estas son maneras en las que tú también puedes nutrir tu imagen personal y son importantísimas. ¿vale? Entonces ahora tengo entendido que Alexander tiene unas preguntas preparadas para mí y luego ya vamos a pasar a algunas preguntas para ver si vosotros tenéis. Así que cuando quieras. Sí, correcto. Primero muchas gracias también porque nos has contado como tu trayectoria ¿no? Prácticamente cuáles son como tus tus puntos principales durante toda toda la vida que al final me parece como muy importante ¿no? y sobre todo de cómo pasaste de no ser conocida a que ahora pues realmente puedas ser autónoma por ti misma y que realmente te llamen ¿no? Y quizás una cosa que te caracteriza mucho hablando de el WhatsApp que tú decías antes es que tienes los clientes WhatsApp que se llaman ¿no? Que son aquellos clientes que los tienes al toque de el WhatsApp pero es por la relación que ya has creado con ellos ¿no? pero sí que es verdad que creo que es importante en cualquier historia que cuentas explicar el trasfondo ¿no? Y qué es lo que te ha costado y cuánto te ha costado crear tu marca personal entonces ¿qué es lo que más cuesta de crear una marca personal? ¿cómo lo has hecho? ¿cuáles son tus experiencias con esto? ¿qué es lo que más cuesta? Pues realmente sin tener la herramienta que descubrí que os he mostrado y algunas de las herramientas que me han mostrado a mí mis coaches porque yo tuve ayuda también fue eso descubrirme porque no tenía ni idea de qué quería hacer es decir yo iba a trabajar y decía ay es que esto no me no me gusta no me convence no sé lo que es algo me falla entonces iba un poco rebotando de un sitio a otro y nada me terminaba de convencer había cosas que me gustaban de aquí y de allá pero el darle forma a eso digamos que fue para mí lo más complicado y una vez que me di cuenta de qué era ¡buah! ¡qué pasada! porque es que en ese momento te emocionas te ilusionas te apetece muchísimo leer investigar puedes trabajar un sábado y un domingo sin que te importe porque es que te divierte muchísimo lo que haces entonces no hay problema es más os confieso durante la crisis justo la semana que empezara toda la psicosis del coronavirus de repente me cancelaron como 17 clientes o más bien me pospusieron porque tenía todas las tasas presenciales ¿no? y claro en ese momento para mí fue un dolor total y absoluto porque no hay cosa que me divierta más que mi trabajo y bueno pues me ha tocado reinventarme y poco a poco estoy en ello que bueno por cierto también para los asistentes que estáis también si queréis ir dejando preguntas después las iremos respondiendo pero sí que es verdad que comentas ¿no? que ha costado mucho pero ¿cuáles han sido tus fallos? a ver porque es muy bonito hablar sobre qué es tal pero tus fallos principales ¿puedes contar cómo en concreto dos o tres experiencias que hayas tenido fallos muchos fallos muchos me he equivocado un montón de veces y he aprendido todos esos fallos y no pasa nada pero fíjate que el mayor fallo que he cometido lo estoy notando ahora de nuevo con el tema del coronavirus que a ver que esto ha sido un cisne negro nadie se lo veía venir ha sido nos ha pillado por sorpresa pero estoy aprendiendo mucho de esta experiencia porque podría haber sido esta crisis o podría haber sido otra y yo creo que aunque uno tenga clarísimo lo que quiere hacer y se centre en su público y demás creo que es importante también diversificar un poco entonces yo por ejemplo en mi caso he aprendido que a lo mejor tendría que haber puesto más huevos por así decirlo en Latinoamérica y demás ya no solo por esta crisis sino por una crisis financiera que pueda venir o lo que sea porque claro cuando eres autónomo pues evidentemente es más complicado cuando viene una crisis bueno y después creo que es muy importante como saber los más que tienes que tener para crear tu propia marca personal ¿no? porque al final creo que es algo que está hecho para o sea todo el mundo puede tener su marca personal pero muchas veces también va relacionado a tener una una o sea ser más autónomo quizás ¿no? o sea que tú mismo puedas ir a cualquier sitio y creo que ahora lo estamos notando mucho sobre todo en esta crisis que estamos viviendo porque ya los clientes no son aquellos que ya puedes entrarles desde cero quizás sino que son los que ya tenías trabajado desde antes y los has trabajado gracias a tu marca personal ¿no? por lo cual eso sí que sí que es muy muy importante mira creo que es súper importante también entender qué necesitas o sea con quién te fijaste tú para crear tu propia marca personal ¿vale? ¿vale? ¿con quién necesitas? ¿en quién me fijé? ¿cuáles han sido mis referentes? sí bueno yo he tenido sobre todo referentes en Estados Unidos y creo que es fundamental que todo el mundo tenga referentes no para copiar precisamente porque creo que uno de nuevo debe ser único y buscar sus propias fortalezas y demás pero sí que creo que es importante ver qué es lo que le ha funcionado a otros y a lo mejor pues imitar pequeños aspectos de uno de unos y de otros en mi caso pues te podría decir a lo mejor Vanessa Van Edwards que aquí no se conoce Anthony Robbins que igual es un poco más conocido no sé he tenido un montón de autores aquí en España pues me ha gustado mucho por ejemplo el doctor María Alonso Puch porque él por ejemplo todo el tema del coaching y demás lo explica a través de la neurociencia entonces todo está basado en datos ¿no? entonces eso a mí es lo que más me gusta no hablar de de cosas esotéricas sino de cosas que están probadas científicamente muy bien y después también creo que hoy en día nos tenemos que ir mucho a la practicidad y creo que ahora tenemos que hablar de ejemplos concretos ¿vale? ejemplos concretos que tú hayas vivido y que gracias a la marca personal tú después has podido conseguir por ejemplo un cliente entonces si pudieses explicar un ejemplo de esto sería genial que esto por ejemplo nos lo pregunta Hernán ¿vale? que nos dice oye ¿puedes explicar un caso real? explica todo el proceso vale pues mira fijaros que mogollón tengo mogollón de casos es decir cada vez que haces una conferencia por ejemplo yo me dedico a esto en particular pero da igual tú puedes ser experto en lo que sea y dar una conferencia cada vez que tú hablas de algo y te bajas de un escenario te garantizo que es alucinante te va todo el mundo a hablar y eso es marca personal o por ejemplo yo que sé empresas muy grandes que son clientes míos como puede ser Accenture o Huawei o Toyota además todos ellos por ejemplo han llegado a mí por marca personal por recomendaciones porque me han buscado en internet y ya poco a poco con mucho trabajo y mucho esfuerzo me he ido haciendo un huequito en este mundo y bueno pues ya entre el mundo de los directivos y de empresas y demás pues sí que es verdad que se me va conociendo más poco a poco entonces son mogollona de oportunidades que se me han abierto gracias a tener una buena imagen una buena imagen una buena marca personal me ayuda muchísimo en todos los aspectos no sé si he sido lo suficientemente específica o si queréis algún otro caso bueno aquí comentan que no sé o sea quizás explicar algún caso de cuando fuiste a hacer una charla de comunicación quizás que después te acogió una empresa para comunicación no sé como así también sería como positivo creo yo mira pues por ejemplo cuando hice la tuve que presentar la conferencia de la organización mundial del turismo donde había pues empresas de todo el mundo había varios representantes de distintas embajadas y demás y después de eso pues sí que es verdad que me contactaron algunas personas entre ellas por ejemplo el director general de ¿cómo se llama esta empresa? me mata si no sabe que me acuerdo del nombre bueno Alberto se llama él un gran tipo y bueno pues él es el director general de una empresa que es bastante conocida que tendrá ahora pues yo que sé como 150 empleados empezó el de cero tal el tío es un crack y por ejemplo eso me salió a partir de de la conferencia esta o por ejemplo Linkedin lo más útil del mundo y sinceramente cuesta mucho trabajar la marca personal depende de cómo lo hagas si vas a escribir un libro pues evidentemente es un currazo o si vas a escribir un blog por ejemplo pues también eso da trabajo pero por ejemplo en Linkedin sinceramente o sea yo lo que hago es pongo fotos de algunas porque hay veces que es confidencial y no puedo pero de algunas de las formaciones que hago conjuntas directivas y demás por ejemplo y eso hace que luego me contacte mucha gente también a través de Linkedin me contacta muchísima gente a través de mensajes privados en Linkedin me ayuda mucho o gente que me llega y me dice me manda un email ah pues te hemos encontrado a través de tu página web gente incluso desde Latinoamérica y sin haber hecho SEO simplemente he ido ganando puestos porque el contenido que tiene se corresponde con todo con la URL bueno en fin no tiene nada que ver esto pero como se corresponde precisamente pues he ido ganando posiciones en Google de manera natural y entonces en Latinoamérica pues aparezco entre los primeros puestos Marta ¿consigues clientes a Porta Fría o todos te vienen a ti? pues la verdad es que al principio era yo todo el rato todo el rato todo el rato y ahora poco a poco la verdad es que qué gustazo pero me van llamando sobre todo ellos sí lo que sí que hago por supuesto es cada vez que hago networking o cada vez que hago una presentación y demás pues evidentemente les hago saber que pues tengo otras formaciones o tengo otros servicios o lo que sea ¿no? entonces sí que sí que me dé a conocer constantemente y desde luego el elevator pitch es un masto o sea a boda que voy a evento que voy ahí tengo mi elevator pitch para que salga en cualquier momento algún cliente interesante que bueno después Borja nos pregunta por ejemplo ¿cómo encontraste tu nicho? o sea ¿cuál fue o sea ¿cómo dijiste vale de este producto o servicio que yo puedo hacer cuál fue el proceso para conseguir tu nicho y qué errores fueron involucrados en este proceso? vale muy buena pregunta mira lo primero empecé con con la diapositiva esta de los cuatro cuadrantes que vuelvo a ella ¿vale? y esto me ayudó una auténtica barbaridad ¿vale? lo primero es encontrar qué es lo que se te da bien entonces yo de nuevo ¿qué me apasiona? yo puse comunicación psicología sociología tal hablar con las personas salir de fiesta lo puse todo o sea no me dejé títelo con cabeza ¿por qué es importante ese tipo de cosas? porque luego tú por ejemplo tienes que saber que necesitas que te quede hueco para otras cosas porque si si le dedicas todo tu tiempo al trabajo al final va a llegar un momento en el que te vas a amargar porque si no tienes equilibrio en tu vida y no puedes hacer otras cosas tampoco vas a ser feliz y creo que también la clave del éxito para tener una buena marca personal es ser feliz con lo que haces entonces cuando eres feliz en lo que haces crees en ti mismo porque para que los demás te quieran te tienes que querer tú a ti mismo el primero ¿vale? entonces una vez que encuentras eso lo que hice fue hacer una serie de cursos de coaching y ellos mismos me acompañaron me hicieron un montón de preguntas hice algunos ejercicios y demás para averiguar exactamente cómo lo quería hacer entonces como yo había visto que efectivamente lo mío era pues asesoría de comunicación un poco consultoría formación pues me fui dando cuenta poco a poco también es decir con todos estos ejercicios dije vale venga algo de hablar en público pero luego una vez que empiezas tu público también te lo va diciendo y luego tú también lo que tienes que hacer es combinar o sea lo que te apasiona y también con la experiencia que tú ya tengas del pasado es decir como en mi caso como cuando estaba viajando por el mundo tuve la oportunidad pues de entrevistar y de hacer presentaciones delante de presidentes de naciones de ministros y demás pues dije ¿cómo puedo combinar esa experiencia? entonces yo decidí que mis clientes iban a ser directivos por ese motivo aunque luego tenga también otro tipo de clientes pero el 85% 90% sí que son directivos no sé si eso resuelve un poco tu pregunta si no sí, sí, sí mira y después hay una pregunta que me ha hecho que me parece muy atribuida también vale por favor me encantan estas preguntas ¿te ha ido mal en algún momento? sí y entiendo también que ya lo de un caso personal un salto profesional a ser yo autónomo también requiere un esfuerzo o sea una confianza intrínseca que va como tal ¿no? entonces y posiblemente uno de de los miedos que aquí tenemos muchos que es el de tanto el de María como el de Paula como el de mí que hay diferentes personas aquí es el oye y si me va mal ¿cómo gestionas esto? efectivamente es decir es una posibilidad puede pasar pero si no te arriesgas no vas a ganar y de verdad que yo lo recomiendo al 100% porque una vez que encuentras tu vocación y puedes crear tu marca personal y transmitirlo al mundo o sea es felicidad total y absoluta ¿he metido la pata? ¿me ha ido mal? sí por supuesto que sí es decir tampoco lo veo yo como un fracaso porque sobre todo fue al inicio cuando estaba empezando evidentemente no te conoce ni el tato y claro pues la gente te busca es un poco desconfiada precisamente por esto es útil la marca personal porque la gente dice será buena no será buena todavía no tendrá una reputación creada ¿no? y entonces pues ahí evidentemente es más difícil que te contraten y tal y entonces pues bueno pues iba tirando un poco de ahorros yo creo que eso también sería un consejo importante que si uno se lanza a emprender es siempre interesante tener un pequeño colchoncillo por si acaso un mes no te va tan bien ¿vale? y para aquellos que estáis en corporativas que aquí también hay bastantes ¿se puede crear una marca personal dentro de una organización? se puede y se debe es súper útil también porque se te va a reconocer más dentro de la propia empresa entre tus compañeros entre tus jefes entre otras empresas competidoras la empresa en sí también va a ganar más valor y eso pues evidentemente se va a valorar por la gente de la empresa porque muchas veces uno quiere trabajar en una empresa donde trabaja X ¿vale? entonces cuando hay personas que tienen una pegaja de marca personal increíble y la gente quiere trabajar con ellos porque eso es un plus el estar cerca de esas personas es un plus ¿no? entonces sí creo que hace muchísimo y luego además el día de mañana si tú tienes muy buena marca personal si van a hacerte una oferta de trabajo y están entre dos candidatos uno tiene buena marca personal y el otro no tiene es probable que se decanten por el que tenga muy buena marca personal bueno después pregunta aquí José Pablo y José Pablo si me equivoco con la pregunta me me corriges ¿vale? por favor dice ¿podría la necesidad de enfocarnos en nuestra reputación y marca personal ser un síntoma claro de déficit de dedicación a forjar y calibrar nuestro carácter entiendo que aquí lo que quiere preguntar es que si enfocarnos a nuestra reputación y marca personal es un síntoma de de algún tipo de un tipo de carácter concreto ¿vale? de si realmente pues no has trabajado un carácter tuyo propio después también tienes que trabajar la marca personal para relanzarlo entiendo que va por aquí si no José Pablo lo vuelves a hablar no entiendo muy bien la pregunta a ver si José Pablo te importaría reformular la pregunta y así te la contesto es que no me queda muy claro de todos modos sí que es verdad que que va muy enfocado a el al tipo de carácter de una persona ¿no? es decir la marca personal tiene que ir asociada a tu carácter sí ¿qué tipos de marca personal hay? a ver la marca personal tiene que ser tu esencia concentrada es decir tiene que mostrar tu identidad quién eres pero es verdad que no hay que mostrar todo como decíamos inicialmente porque no queremos confundir si mostramos absolutamente todas nuestras virtudes todos nuestros atributos todas nuestras fortalezas la gente se confunde entonces ¿por qué no es crear y por qué no es tal? y es descubrir tu marca personal porque tienes que descubrir cuáles son tus fortalezas y luego una vez que decides por dónde te quieres encaminar esas son las fortalezas que vamos a mostrar esas son las características que queremos que la gente sepa no vamos a mostrar absolutamente todo pero sí efectivamente tiene que ser tu identidad tu personalidad tiene que ser coherente porque además si no esa marca personal se cae por sí misma no dura en el tiempo no es sostenible tiene que ser tú porque si tu marca personal no es tú la gente no te va a creer cuando luego te conozca en persona es decir pero esto me choca no se corresponde lo que transmites con lo que eres vale aquí justamente lo ha reformulado otra vez hay gracias que sí tú por ejemplo que eres una persona que eres una persona que ya crees en ti misma pero sin embargo no gusta a los demás si hay necesidad de reformularla ¿vale? vale y que si es mejor que hablen de ti bien o que hablen o que no hablen de ti pero que hablen mal ¿no? o sea que si hablar mal de ti también está bien a ver para marca personal a no ser que sea Risto Mejide o algo así yo sinceramente te diría que tienen que hablar bien de ti que no vas a gustar pero por supuesto yo no le gusto a todo el mundo o sea estoy convencida de que hay gente a la que no le gusto en absoluto porque cada uno tiene su público entonces también sé que hay gente a la que sí que le gusto y yo me centro en esas personas es decir yo el hueco en el que me he hecho le gustó a la gran mayoría o a muchos por lo menos pero luego por supuestísimo hay gente a la que no gusto pues porque porque no son no son mi nicho no son mi público y no pasa nada uno no puede querer siempre gustarle a todo el mundo porque entonces el que mucho abarca poco aprieta y después también pregunta Borja y también os invito a los demás a Pablo María César que también vayáis preguntando ¿vale? y pregunta él oye que si hacer colaboraciones con gente con personas es importante que bueno que cada uno tiene aquí su punto ¿no? pero tú ¿qué opinas? sí yo creo que yo creo que es interesante colaborar con con otras personas o otras instituciones de manera constante por ejemplo y mostrarlo porque eso también te puede favorecer a ti pero por supuesto siempre que lo hagas tiene que ser que esté o a tu nivel o incluso si puedes siempre vete a una persona que sea incluso más conocida que tú o que tenga mejor fama porque todo eso se pega ¿vale? pero lo que te diría o sea lo siento pero no te puedes asociar con alguien que todavía no tenga ningún tipo de marca personal ni nada porque entonces en ese caso no te va a beneficiar tampoco entonces yo te diría que primero trabajes la tuya una vez que la tengas que te vayas a conocer que insistas al primero al principio evidentemente te van a conocer muy pocos y demás pero poco a poco te vas haciendo el nombre y luego ya sí empiezas colaboraciones con otros y Natalia justamente con una pregunta muy relacionada con esto dice oye las colaboraciones tienen que ser coherentes ¿no? o sea ¿qué es una relación coherente? ¿cómo es esto? efectivamente Natalia tienen que ser coherentes como dices tú porque claro o sea si yo hago una colaboración tiene que ser con alguien que se dedique a algo parecido a lo que tú haces ¿vale? en mi caso de comunicación pues tendría que ser alguien que también se dedique a este mundo porque si no de nuevo vamos a confundir a las personas volvemos al iceberg ¿qué tenemos en la punta del iceberg? ¿qué queremos mostrar? pues esa persona con la que hagamos una colaboración tiene que mostrar cosas parecidas no iguales porque tú eres único en ese aspecto ¿verdad? pero parecidas tiene que ser coherente sí o con una institución también sí y después también vuelve a preguntar oye y que comparta los valores también es decir y aquí me gustaría ir un paso más allá es decir imagínate que tienes a una persona que te ofrece mucho dinero quizás por hacer algo pero que no comparte sus valores pero sin embargo pues hacer una colaboración con alguien pues quizás no te aporta tanto pero va muy alineado con tus valores ¿no? ¿cuál es tu experiencia? a ver sinceramente no me ha pasado eso entonces tampoco te podría decir ahora depende o sea cómo son sus valores si evidentemente es una persona o una institución que son unos sinvergüenzas pues por mucho dinero que te ofrezcan te diría que no porque entonces se te cae el equipo en una sola colaboración como la gente te empiece a asociar con alguien que es una mala persona o demás porque la gente quiere contratar y quiere colaborar con gente que tenga valores y que sean buenas personas entonces si esa persona con la que vas a colaborar te quiere ofrecer mucho dinero pero no tal pues no por ejemplo yo qué sé yo sé de por ejemplo Víctor Cúpers que le ofrecieron una vez hacer una conferencia en una tabacalera y dijo que no porque a él no le merece la pena que por una participación por mucho que le paguen le vayan a asociar con ese tipo de valores claro entonces aquí también hay otra pregunta relacionada con esto que es que oye realmente cuál es el criterio de de hacer las colaboraciones ¿no? es decir que si realmente pues podemos hacer una una colaboración por ejemplo de forma más altruista quizás o que si realmente tenemos que como que valorar siempre con cifras a las personas ¿no? no, no para nada no, no se puede hacer completamente de forma altruista mira eso por ejemplo se está viendo muchísimo a día de hoy ¿verdad? todas las empresas están mostrando su lado más solidario donando mascarillas obcediendo sus espacios para que se atienda a las personas y eso se está haciendo de manera completamente altruista entonces luego evidentemente todas las empresas tienen una estrategia detrás aparte de estar mostrando su lado más humano y más solidario también hay una estrategia detrás entonces no siempre se mide con cifras evidentemente ¿no? y además esto si me permites lo trabajaremos mucho en la formación que haremos en mayo justamente sobre cómo potenciar tus ventas ¿no? y cómo trabajar esas colaboraciones para mí es efectivamente y a mí sinceramente me ayudó mucho porque porque claro yo averigüe más o menos por dónde te quería ir pero luego cuando hice las formaciones en coaching ahí sí que sí ya terminé de encontrar por completo qué es lo que quería o sea que yo os recomiendo altamente la formación que además no será solo conmigo hay otras personas también que tengo entendido que son bastante buenos también nunca los he visto pero tengo entendido que son buenos y después también aquí Cristina pregunta oye a ver imagínate que quiero empezar un nuevo negocio ¿no? entonces es ¿debo desarrollar mi marca personal antes de empezar el negocio o en paralelo? yo te diría que primero empieces por tu marca personal totalmente primero empezar por el autodescubrimiento quién eres qué te apasiona qué te divierte qué qué se te da bien es decir conocerte y una vez que lo tengas ya te lanzas sí y después claro imagínate ahora pues puede que haya muchas personas ¿no? que por necesidad también pues se tenga que trabajar la marca personal ¿no? entonces si tú volvieses a empezar y con esto ya me gustaría ir ir concluyendo si tú volvieses a empezar de cero sí ¿qué harías? ¿cómo lo harías? ¿qué le aconsejarías a alguien hoy en día? sí yo en mi caso sinceramente si volviera a empezar la verdad es que me enorgullezco diciendo que aunque me haya equivocado bastantes veces y demás creo que lo haría prácticamente igual lo haría prácticamente igual en ese caso estoy contenta porque creo que también parte del proceso de construir tu marca personal y demás conlleva equivocarse y sí me he equivocado pero tampoco creo que de momento haya metido la pata de forma espectacular o sea que con eso estoy contenta que bueno si puedes ir a la última slide por favor es muy interesante y sobre todo la marca personal creemos que es mucho el inicio de lo que lo que después queremos construir ¿no? y al final también dices ¿no? que muchas veces la marca personal no es tanto todas aquellas personas que que se quieran sumar sino descartar aquellas que no quieres que estén dentro ¿no? porque al final eso es lo que te va a ir encarando para para tu propio camino entonces esto lo trabajamos mucho y y además también para esto hemos abierto un grupo de LinkedIn que os invito a todos tanto a Pedro como a Rafa como a Silvia como a Miguel como a Natalia que os inscribáis también que allá vamos actualizando muchas cosas de de cómo trabajar hoy en día en remoto y trabajamos todas las ópticas ¿no? trabajamos desde la marca personal hasta las ventas hasta la comunicación a cómo ser más productivo a la inteligencia emocional hay muchas variables y todo eso lo mostramos allá y además también lo hacemos con los diferentes cursos que estamos sacando dentro de la Utopia School que también os invito a que a que los podáis ir viendo pues son la verdad que muy 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 interesantes os invito para acabar Marta primero te invito a ti si quieres hacer algún cierre o alguna conclusión final del día te invito bueno puedo deciros nada lo mismo que ha sido un placer estar aquí con vosotros que os unáis desde luego al grupo de linkedin y luego también pues que si queréis estar conectados conmigo por lo que sea Marta de Basilio el linkedin y será todo un placer y nada pues un abrazo y un beso virtual a todos bueno y por nuestra parte y por la parte de Utopicus y de Utopiscool deciros que ahora son momentos históricos y que realmente son estamos viviendo en un momento muy importante y enviaros también un cálido abrazo a todos y mucho cariño para vosotros y para vuestras familias que desearos lo mejor y sobre todo desearos salud que es lo más lo más importante y que sí y nada muchas gracias por la sesión de hoy Marta un placer haber estado con todos vosotros y nos vemos próximamente muchas gracias adiós hasta pronto chau Gracias.